¡Suscríbete al canal! Estoy aquí, estoy aquí, venga, corred, corred, tirarse a la lancha. A ver, ¿quién falta? El otro, ¿no? El real de... Ah, este, el que no se entera, ¿no? El pobre. Nada, aquí, aquí hay que aguantar todo lo que podamos. Aquí no nos veo, aquí no nos veo. Aquí no nos veo, aquí. Espérate que os voy a apuntar con la lista para veros. Échate para atrás, échate para atrás. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí conmigo? A ver, eh, eh, perdón. Pedro Chacho, échate, échate para atrás, échate para atrás, échate para atrás, Chacho. Ahí tú, túmbate, túmbate. Ahí, ahí, ahí. Bueno, señora, aquí está Papi Chain. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal Papi Chain? ¿Tú crees que nos encontrarán? Pedro Chacho. Aquí estoy. Aquí, eh, pelea de cuchillo. A ver, ya ha entrado un equipo entero, ¿eh? A ver si nos encuentran. Bien, a que veáis que empiezan a destruirnos el equipo, nos levantamos con la ametralladora. Si oí es que nos destruyen el equipo. Ahí va, agáchate, agácharse, agácharse, que nos ven, que nos ven. Estamos jugando a ya vienen. Ellos tienen que venir. Ey, me están tirando cosas. Va, 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 que vienen, que vienen. Ya vienen, ya vienen, ya vienen. Atento, atento. No, no. No lo han visto todavía. Oh, qué pringados son. Mira, mira, que están explotando a Betty. Están explotando a Betty. Sí, Betty, lo mató. Ey, ey, ahí hay uno. Toma, toma, lo he matado, lo he matado. Venga, hay otro, hay otro, a la derecha. Ya viene, ya viene, viene. Venga, venga. Venga, venga, venga. Pertenece, pertenece. Venga, venga, venga. Aguantad, aguantad. Tira después de Japón, pon el equipo, pon el equipo. No, me mató. Esta vez no está. Ah, mire, mire aquí. Buah, soy el que me estoy aguantando aquí, ¿eh? ¿Quién está conmigo? Ay, yo estoy aquí, estoy aquí. Eh, papi, suerte, el escudo lo ha soltado, arriba. ¿Qué viene, qué viene, qué viene, qué viene? Ah. No. No. Bueno, hemos aguantado de de gordo ahí, ¿eh? Venga, venga, ahora aquí atrás, ahora aquí atrás, venirse atrás. Atrás, 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 atrás. A la esquina, vamos a hacer una esquina, un buque aquí. Claro, yo vengo de allá. Yo vengo de allá. Venga, venga. Te ponen los escudos por aquí. Vamos. Ponlo, ponlo atrás, ponlo atrás, ponlo atrás. Vamos a lanzar, Betis, corre, corre, que nos matan, que nos matan. Corre, 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 que ya vienen, ya vienen. Ey, un amigo se va con el... Venga, atrás, atrás, atrás. Atrás, venga, atrás de los escudos, atrás de los escudos, rápido. Vamos, todo el mundo, todo el mundo detrás de los escudos. Cubrí un lado y otro, un lado y otro. Ay, ponlo, pínchalo el escudo, va, pichai. Pínchalo, pínchalo, a ver si lo puede pinchar por ahí. Venga, venga, vente, chacho, vente, chacho, no te la juegues, no te la juegues. Bien, nos venimos, vamos a montar el tinglao. Volvemos a montar el tinglao, ¿vale? Mira, Betis. A ver, sistema trophy, venga. Ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahora, venga, a ver, un momento. Papi Chain, tú cubres la izquierda. Ok, sí, aquí estoy. A ver, cuidado, 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 vale, vale. Aníbal, Aníbal, cubre la izquierda con Papi Chain. Y chacho y yo cubrimos la derecha. Chacho, tú vente aquí conmigo a la derecha. Venga, vamos, vamos, la barca, la barca, la barca. Rápido, rápido. Bien. Arcelo, arcelo, arcelo. ¿Qué tal, qué pasa? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Aquí estamos, de colegueo. ¿Vosotros creéis que ganaremos? ¿Creéis que ganaremos? ¿Eh? No te suicides, ¿eh? Chacho. Oye, Nioh, están muy bonitas sus nalgas. Venga, tirarse aquí, que ya estamos muy cansados, que hemos hecho mucho, hemos corrió mucho. Echarse aquí a descansar un rato. Ahí vienen, ahí vienen. Vale, vale, ya vienen, ya vienen, ya vienen, ya vienen. ¿Por cuál lado, por cuál lado? Oh, ahí, ahí hemos matado uno, ahí otro, ahí otro. Ya vienen, ya vienen, 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 vienen por la derecha, por la derecha. Está ahí arriba, arriba, va a salir hacia arriba. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Vamos, que nos vamos. Claro que sí, claro que sí. No merece un pajazo. Somos no puta amor. Ah, 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 ah. Toma con Witt. What's your thing? Pシ, p sin color now. P. 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 P.